cosas. Ricky Martin recuerda la entrevista más incómoda de su vida. El borico estuvo como invitado en el Late Night Show de Andy Coyne en el canal Bravo y fue cuestionado sobre su famosa entrevista con la periodista Barbara Walters, quien no tuvo reparos en preguntarle sobre su orientación sexual. Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny, que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami, bajo un intenso calor y claro, con esas ropas...